Bueno, en este laboratorio vamos a arrancar con la tecnología que tiene que ver con el tema de procesamiento del lenguaje natural. En este tema Google es experto. Antes de empezar a ver este video, les aconsejo ver estos dos videos que están acá. Recomo, pues a través, este es de reconocimiento del lenguaje, utilizando la tecnología de Google. Es súper cortico. ¿Has escuchado a Yanny o a Laurel? Y apenas viene el video, continuamos con el laboratorio. Bien. Una vez ya han visto los videos, vamos a empezar acá con este laboratorio pequeño. Nos vamos a dar cuenta que, así como utilizamos el API de visión, nosotros también podemos utilizar el API Speak de Speech para hacer reconocimiento de voz. Básicamente el método es el mismo. Vamos a crear un API Key, un API Request y vamos a llamar ese API a partir de una petición. Que es lo mismo que hicimos cuando enviamos nuestras fotos para las tareas de etiquetado o detección de lugares. Bueno, aquí nos damos cuenta que, pues se está cargando los recursos para el laboratorio. Y esto toma un tiempo adicional una vez iniciamos. Entonces vamos a esperar ese tiempo hasta que nos dé los recursos para empezar el laboratorio. Listo. Entonces arrancamos con nuestra consola de Google, clic derecho y arrancamos nuestra ventana de incógnito. Pues vamos a escribir acá nuestro usuario y nuestra contraseña. Bien. Aceptamos los términos. Y arrancamos con nuestras instrucciones. Confirmamos. De nuevo, esta cuenta de student y este password que nos muestra acá, es importante que sea la que nos lo guiemos para la consola de Google, como lo acabamos de hacer en el video. Bien. Después de unos segundos aparece nuestra consola. Vamos a abrir nuestro Shell. Es nuestra primera instrucción, Cloud Shell. Entonces lo vamos a activar. Vemos que todavía carga. Está cargando. Y pues una vez cargue nuestro Shell, vamos a observar esta pantalla en la parte inferior, donde nos dice que continuemos. Cuando continuemos vamos a ver algo como esto. Básicamente es nuestra interfaz de línea de comandos o nuestro Shell en el cual podemos escribir los siguientes comandos para garantizar que el entorno esté bien configurado. Vamos a aceptar los términos y condiciones. Y vamos a darle a Green and Continue. Activamos nuestro Shell. Seleccionamos Continuar. Y vamos a copiar el comando de una forma rápida, haciéndole clic aquí en este botoncito que está acá. La parte superior derecha de cada instrucción. Esta es la entrada. Esta es la salida. Vamos a darle la entrada. Activamente aquí lo que nos está pidiendo es qué cuenta es la que está activa. En este caso es la de Student. Nuestra cuenta temporal es correcta. Y ahora nos falta alistar a ver si nuestro Project ID. Un proyecto en Google en la consola. En un identificador único en este caso es este que está arriba. Quick Labs GCP 00137. Empieza por eso. Vamos a hacerlo. Nuestro comando nos debería alistar eso. Quick Labs GCP 00137D. Perfecto. Estamos bien configurados. Nuestra consola funciona muy bien. Ahora vamos a crear el API Key. Es el que nos va a garantizar nuestro acceso a las diferentes funcionalidades. En Google vamos a ir a Credentials. En Credentials vamos a crear credenciales. Vamos a crear estas nuevas credenciales. Estas credenciales que vamos a crear van a ser con el API Key, como nos identifica esta imagen. Este es nuestro API Key. Vamos a guardarlo en Blog de Notas. Se puede copiar con estos dos rectangulitos que están acá. Vamos a copiar y a pegar nuestro API Key. Ya lo tenemos. Vamos a cerrar. Perfecto. Una vez tengamos esto listo, ya tenemos nuestra llave creada. Vamos a darle clic acá. Ya tenemos avanzada gran parte del laboratorio. El siguiente. Nosotros todos lo habíamos hecho en los laboratorios pasados a partir del Cloud Shell. Pero acá nos están diciendo que lo hagamos a partir del Compute Engine. Compute Engine es el entorno a partir del cual yo puedo crear máquinas virtuales en nuestra consola de Google Cloud. Acá dice que abramos el menú de navegación y seleccionamos Compute Engine. Entonces, cuando veamos eso, nuestro Compute Engine, vamos a mirar, si le hacemos clic acá en Compute Engine, vamos a observar que, como se indica en el laboratorio, hay una máquina virtual que ya está creada para nosotros y es una instancia virtual tipo Linux. Tiene una dirección IP interna y externa, la cual nos podemos conectar por SSH. SSH, pues, es un protocolo para conectarnos a la consola de esta maquinita virtual que es Linux. Vamos a conectarnos por SSH. Nos va a aparecer una ventana emergente. Y aquí ya estamos dentro de esta máquina que está acá, que es diferente a nuestro Shell. Vamos a permanecer en esta sesión nueva que nos salió en esta ventanita por el resto del laboratorio. Muy bien. Y vamos a crear, en este caso, pues, nos piden que creemos request, como lo hicimos con las imágenes. Y aquí lo que están diciendo es que vamos a utilizar este archivo en formato FLAC. FLAC es un formato de sonido. Y si ustedes hacen clic acá, van a poder escuchar la grabación. ¿Cómo viejo es la Brooklyn Bridge? Es mucho mejor. Y vamos a crear el archivo de JSON. Listo. Cuando creemos esto, crea un archivo. En este caso, si yo listo los archivos que hay en este directorio, pues, va a estar mi archivo request.json. Es un archivo vacío. Entonces, lo vamos a abrir. Una forma de abrirlo, para poderlo editar, es la siguiente. Vamos a abrir nano request.json. Listo. Una forma de completar acá, yo puedo escribir la palabra nano y si escribo rec.itab, él me completa porque es el único archivo que hay. ¿Vale? Acá, ya, yo lo que puedo hacer acá es copiar este código, como tal, que lo que va a decir es que el encoding, el tipo de archivo que está procesando es FLAC, y el código del lenguaje, pues, es inglés. ¿Vale? Muy bien. Aquí, nos explicaron un poquito de esto, un encoding, pues, dice el API que tipo de archivo estábamos trabajando. FLAC es un tipo de encoding que, de hecho, incluye mucha información sobre un audio. Es de gran calidad este formato. Y, pues, encoding es el único parámetro que nos requiere. Y nosotros vamos a enviar, como objeto de audio, nuestra grabación. Vamos a crear la solicitud. Entonces, copiamos acá. Vamos a ver si nos deja pegar. Creo que sí. Vamos a pegar texto. En este caso, para pegar texto, vamos a usar control V. Y ya nos queda nuestro texto. Ya una vez hemos mirado, de hecho, aquí hay más documentación sobre este request, por si de caso la quieren ver después. Vamos a guardar nuestro archivo. En este caso, se guarda con control, perdón, control X, es para salir. Y acá nos dice abajo, en la parte inferior, que sí queremos guardar el archivo y le vamos a dar, sí, con la letra Y. Y le vamos a dar archivo escribir request.json y le damos Enter. Listo. Una vez tengamos eso, pues ya nosotros tenemos nuestro archivo creado. Ya es hora de llamar el API. Recordemos que curl es un comando para enviar archivos y para realizar peticiones, en este caso, al API de Google, con el API Key. Y en este caso, pues acá nosotros, lo que vamos a hacer es todo enviarlo en un único comando. ¿Vale? Que es este que está acá. Bien. Vamos a hacer nuestro llamado. Me faltó un comando. Y me voy a devolver porque se me olvidó exportar el API Key. Vamos a exportar el API Key. Bueno, ustedes no tienen que devolverse porque en el video está bien. Yo abrí mi consola, creé el token, creé el JSON. Ahora voy a export. Lo que es, es asignar una variable de ejecución en la consola de Linux, en el ambiente. Entonces, vamos a guardar nuestro API Key. Es indispensable para correr el siguiente comando. Ya una vez yo he hecho esto. Ahora, puedo llamar el API normalito. Acá enviamos la petición. Vamos a enviarlo. Y efectivamente ya nos pasó de esta grabación a este texto. How old is the Brooklyn Bleach? Y con una confianza del 98% está seguro de que es esa frase. Bien. Nosotros miramos. Él acá, de hecho, pues está haciendo todo un proceso por debajo. Está procesando en este llamado de forma. De hecho, acá dicen que lo llamamos de forma sincrónica. El API también soporta un modo asíncrono. Es decir, que se pueden hacer más de una petición al mismo tiempo. Y, pues, básicamente, nosotros podemos guardar esta respuesta en un archivo. Si hacemos este comando que está acá. Aquí hemos guardado nuestro archivo. Y que llamamos el API. De ese mismo modo hay unos laboratorios muy pequeñitos que permiten enviar competiciones del mismo tipo para extraer texto de una imagen, de una fotografía o en cualquier lenguaje o idioma. Porque son laboratorios bastante interesantes. Muy bien. Hemos terminado este laboratorio. Es muy cortico.